Nirvana de emociones Quiero atravesar con mis ojos tu mirada, contagiarte mi deseo, que nuestras manos vuelen como alas de la sed y del sentir, aunque sea solo por un día. Que el azote de la bilis de tu lengua sea humedad del océano, que las olas del mar bravío acaricien la brisa de la lujuria y del desenfreno, que tu cintura de guitarra sea el mástil, arquetipo de este veleno. Que el eco del viento sea puro aliento y ya anclados entre puerto y horizonte, modulemos el nirvana de nuestras emociones.